Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 29. ¿Cómo otro día enviamos mensajeros a los caciques de Tlaxcala rogándoles con la paz y lo que sobre estas cosas y de otras ellos hicieron? Después de pasada la batalla por mi memorada y prendido en ella a los tres indios principales, los envió luego nuestro capitán Cortés juntamente con los dos que estaban en nuestro real y que habían ido otras veces por mensajeros y les mandó que dijesen a los caciques de Tlaxcala que les rogábamos que luego vengan de paz y que nos den pasada por su tierra para ir a México. Como otras veces les hemos enviado a decir y que si ahora no vienen que les mataremos todas sus gentes y porque les queremos mucho y tener por hermanos no les quisiéramos enojar si ellos no hubiesen dado causa a ello y se les dijo muchos halagos para traerlos a nuestra amistad. Y aquellos mensajeros fueron luego de buena gana a la cabecera de Tlaxcala y dijeron su embajada a todos los caciques por mí ya nombrados, los cuales hallaron juntos con otros muchos viejos y papas y estaban muy tristes, así del mal suceso de la guerra como de la muerte de los capitanes, parientes o hijos suyos que en las batallas murieron y dice que no los quisieron escuchar de buena gana y lo que sobre ello acordaron fue que luego mandaron llamar todos los adivinos y papas y otros que echaban suertes que llaman Takalnaguas que son como hechiceros y dijeron que mirasen por sus adivinanzas, hechizos y suertes qué gente éramos y si podríamos ser vencidos dándonos guerra de día y de noche a la cantina. Y también para saber si éramos teules, así como les decían los de Zempoal, que ya he dicho otras veces que son cosas malas como demonios y qué cosas comíamos y que mirasen todo esto con mucha diligencia. Y después que se juntaron los adivinos y hechiceros y muchos papas y hechas sus adivinanzas y echadas sus suertes y todo lo que solían hacer, parece ser que dijeron que en la suerte se hallaron que éramos hombres de hueso y carne y que comíamos gallinas y perros y pan y fruta cuando lo teníamos y que no comíamos carnes de indios ni corazones de los que matábamos porque según pareció, los indios amigos que traíamos de Zempoal les hicieron creer que éramos teules y que comíamos corazones de los indios y que las lombardas echaban rayos como caen del cielo y que el lebrel era tigre o león y que los caballos eran para alcanzar a los indios cuando los queríamos matar y les dijeron otras muchas niñerías. Y lo peor de todo que les dijeron sus papas y adivinos fue que de día no podíamos ser vencidos sino de noche porque como anochecía se nos quitaban las fuerzas y mal les dijeron los hechiceros que éramos esforzados y que todas estas virtudes teníamos de día hasta que se ponía el sol y después que anochecía no teníamos fuerza ninguna y desde que aquello entendieron los caciques y lo tuvieron por muy cierto se lo enviaron a decir a su capitán general Xicotenga para que luego con brevedad venga una noche con grandes poderes a darnos guerra el cual desde que lo supo juntó obra de 10.000 indios los más esforzados que tenían y vino nuestro real y por tres partes nos comenzó a dar una mano de flechas y tirar varas con sus tiraderas de un gajo y los de espadas y macanas y montantes por otra parte por manera que de repente tuvieron por cierto que llevarían algunos de nosotros para sacrificar y mejor lo hizo nuestro señor dios que por muy secretamente que ellos venían nos hallaron muy apercibidos porque como sintieron su gran ruido que traían a mata caballo vinieron nuestros corredores del campo y las espías a dar alarma y como estábamos tan acostumbrados a dormir calzados y las armas vestidas y los caballos ensillados y muy enfrenados y todo género de armas muy a punto le resistimos con las escopetas y ballestas y estocadas de presto vuelven las espaldas y como era el campo llano y hacia luna los de a caballo lo siguieron un poco donde por la mañana hayamos tendidos muertos y heridos hasta 20 de ellos por manera que se vuelven con gran pérdida y muy arrepentidos de la venida de noche y aún hoy decir que como no les sucedió bien lo que los papas y las suertes y hechicero les dijeron que sacrificaron a dos de ellos dejemos esto y digamos como doña marina con ser mujer de la tierra que esfuerzo tan varonil tenía que con oír cada día que nos habían de matar y comer nuestras carnes con ají y habemos visto cercados en las batallas pasadas y que ahora todos estábamos heridos y dolientes jamás vimos flaqueza en ella sino muy mayor esfuerzo que de mujer y a los mensajeros que ahora enviamos les habló doña marina y jerónimo jerónimo de aguilar que vengan luego de paz que si no vienen dentro de dos días les iremos a matar y destruir sus tierras e iremos a buscarlos a su ciudad y con estas bravosas palabras fueron a la cabecera donde estaba chico tenga el viejo y más es casi y porque en un instante acaecen dos y tres cosas así nuestro real como en este tratar de paces y por fuerza tengo de tomar entre manos lo que más viene al propósito dejaré de hablar en los cuatro indios principales que envían a tratar las paces que aún no han venido por temor de psicotenga en este tiempo fuimos con cortés a un pueblo junto a nuestro real y dices este pueblo zumpancingo y era cabecera de muchos pueblos chicos y era su sujeto el pueblo donde estábamos allí donde teníamos nuestro real que se dice tecoa zumpancingo y que todo alrededor estaba muy poblado y cortés les dijo con nuestras lenguas doña marina y aguilar que siempre iban con nosotros a cualquier entrada que íbamos y aunque fuese de noche que no hubiesen miedo y que luego fuesen a decir a sus caciques a la cabecera que vengan de paz porque la guerra es mala para ellos y envió a estos papas porque de los otros mensajeros que habíamos enviado aún no teníamos respuesta ninguna de lo por mí memorado sobre que enviábamos a tratar de paces a los caciques de tlaxcala con los cuatro principales que no habían venido en aquella sazón y aquellos papas de aquel pueblo buscaron de presto sobre 40 gallinas y gallos y dos indias para moler tortillas y las trajeron y cortés se le agradeció y mandó que luego le llevasen 20 indios de aquel pueblo a nuestro real y sin temor ninguno fueron con el bastimento y se estuvieron en el real hasta la tarde y se les dio con tezuelas con que volvieron muy contentos a su casa y a todas aquellas caserías nuestros vecinos decíamos decían que eran buenos que no les enojábamos fin del capítulo 29